El próximo lunes se presenta en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Managua el libro El régimen de Ortega, una nueva dictadura familiar en el continente, coordinado por el economista Edmundo Jarkín y en el que participan otros economistas, políticos, académicos, investigadores, con análisis sobre los cambios ocurridos en el país desde el regreso del comandante Ortega al poder. Uno de esos análisis corresponde al deterioro del sistema electoral en Nicaragua, preparado por el politólogo e investigador José Antonio Peraza Collado, quien nos acompaña hoy en el programa. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Tu ensayo se titula Colapso del sistema electoral y en él terminás con una afirmación que dice En noviembre, cuando Ortega irá a su segunda reelección sucesiva, no abre elecciones competitivas en términos democráticos electorales, sino una repetición de las variantes europeas del sistema de partido único del antiguo bloque soviético. La oposición en Nicaragua ha llamado a esta elección una farsa electoral. ¿Estás de acuerdo con esa definición? Bueno, yo creo que en gran medida sí, Carlos, porque el sistema electoral de Nicaragua, que de alguna manera del 90 al 1999 había tenido cierto progreso, porque siempre ha tenido deficiencia. A partir del pacto, digamos, entre el PLC y el Frente Sandinista en 1999, que se concretó, digamos, en la nueva ley electoral y en las reformas electorales del 2000, entra en un proceso de deterioro profundo que colapsa, digamos, de manera ya estrepitosa con las elecciones del 2008. Vos mencionas en tu ensayo precisamente que el inicio de todo este deterioro se da con el pacto del 99 y también con las reformas a la constitución, la ley electoral que se concretizaron en el 2000. ¿Cuáles fueron los elementos que marcaron el inicio de ese deterioro? Son muchos, ¿verdad? La partidización del Consejo Supremo Electoral, de cómo se toman las decisiones en los consejos electorales departamentales y municipales. Pero yo diría que fundamentalmente fueron cuatro elementos. Uno, la forma de financiamiento de los partidos políticos, el control bipartidista que se dio de los órganos electorales, entiéndase Consejo Electoral Departamental y Consejos Electorales Municipales. Tercero, podríamos decir, la fórmula de cálculo que se utiliza para otorgar los escaños, porque los escaños se otorgan en una primera vuelta o es un sistema que se llama de representación proporcional y después se pasaba a una fórmula que se llamaba fórmula aritmética, que tal vez es muy complejo explicar acá. Pero después se utilizó otra fórmula que se llama fórmula, ya no se usó la aritmética, sino otra fórmula que lo que hace es que los partidos que ocupan el primero y el segundo lugar son los que se otorgan la mayoría de los escaños que han logrado adquirir por medio de la votación. Ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es que se obligó a todos los partidos políticos que tenían que participar en todas las elecciones para que no perdieran su personería jurídica. Eso de manera inmediata eliminó un montón de partidos pequeños que no tenían la posibilidad de participar. Entre ellos la suscripción popular, donde una persona o un grupo de personas podría participar solo en Managua o solo en León o solo en la costa atlántica y eran valideras. O sea, si ellos lograban superar y lograban escalar en la mentalidad de la gente, pues ellos podrían salir electos. Eso se eliminó totalmente y yo creo que esos son los cuatro elementos fundamentales que empezaron o por lo menos iniciaron de manera estrepitosa el deterioro del Consejo Supremo Electoral. El presidente Ortega regresó al poder en 2006, luego también de una reforma que permitió reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia en una primera vuelta. Años después vemos lo que se llamó el fraude municipal o la denuncia de fraude municipal en 2008. Me gustaría entender para vos qué significó en ese momento para la población nicaragüense que había visto en las elecciones un proceso pacífico de mantener el poder o mantener la estabilidad en Nicaragua. ¿Qué significó el fraude? Mira, yo me reúno con un grupo de personas, ahí hay un matemático brillante, hay varias personas especialistas en base de datos y estadísticos y nosotros periódicamente desde el 2004 habíamos hecho análisis electorales para todas las elecciones. Lógicamente en el 2008 también lo hicimos. Y nosotros habíamos llegado a la conclusión que viendo las tendencias de Managua, donde el Frente Sandinista generalmente nunca había pasado en una elección municipal más allá de 160 mil votos, nunca había logrado más allá de 150 mil, 160 mil votos, pues las tendencias electorales tal y como se habían dado en el 2006 nos demostraban, siguiendo más o menos un orden lógico de crecimiento, de que era imposible, digamos, que en ese momento Alexis Alguello pudiera ganar la elección de Managua, tal y como se presentaba en la cifra. Sin embargo, es nuestra gran sorpresa cuando el Consejo Electoral da los resultados de que el Frente Sandinista sacó una votación en Managua de casi 225 mil votos, algo nunca visto ni siquiera en una elección nacional, mucho menos en una municipal. Entonces, además de todas las denuncias de fraude que se conocieron por los organismos de observación nacional y algunos internacionales que estuvieron presentes, aunque no lo dijeron en ese momento, era evidente que había habido un fraude, pues tenemos denuncias, tenemos decenas de videos donde la gente dice lo que sucedió, pero teníamos que verlo de manera más científica que era lo que había pasado. Y para eso iniciamos una serie de pruebas y análisis de todos los datos, que sería muy largo explicar todo el detalle, pero sometimos a un riguroso análisis las cifras que había dado el Consejo Supremo y las cifras que habían recogido algunos partidos políticos. Es evidente que hubo fraude. Aparte de las denuncias, por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral no publicó una serie de juntas receptoras de votos, pero fundamentalmente escondió 604 juntas que nosotros al analizarlas nos dimos cuenta que pertenecían a un escenario de riesgo que nosotros habíamos definido. Lo explico de esta manera. Hay una cantidad de juntas receptoras de votos a nivel nacional, pero específicamente en Managua, donde el Frente Sandinista históricamente ha perdido con una diferencia mayor o igual al 10%. Curiosamente, cuando nosotros revisamos esas 604 juntas que el Consejo Supremo Electoral nunca las puso en su página web o además nunca las publicó de manera individual, como la ley dice que lo debe hacer. Cuando las revisamos, 552 de esas 604 juntas, o sea, casi más del 90%, pertenecían al escenario de riesgo que nosotros habíamos identificado. En otras palabras, para resumir, es evidente que el Consejo Supremo Electoral ocultó la junta receptora donde tradicionalmente el sector liberal y antisandinista depositaba la mayoría de sus votos, por lo menos en Managua. ¿Por qué sucedió eso? Es evidente porque eso cambió totalmente la estructura de cómo se presentaron los resultados electorales en el 2008. Para Managua, sin meter las 40 otras alcaldías que denunció tanto Ipade como Ética y Transparencia que tuvieron serias irregularidades, posiblemente del mismo estilo. Ahora, ¿ese fraude denunciado en 2008 se fraguó el día de la elección o hubo elementos que empezaron a tomarse en cuenta dentro del Consejo Supremo Electoral y el aparato partidario para lograr el fraude? Es que prácticamente el Consejo Supremo Electoral, después del 2006, prácticamente era monopartido. A partir del 2000 era bipartidista, ¿verdad? Había una relación casi unívoca entre el Frente Sandinista y el PLC. Con el deterioro del PLC y con las elecciones del 2006 eso cambia. Y prácticamente el Consejo Electoral, como lo es hoy y como ya lo era en el 2008, era solamente de un solo partido. Aunque habían algunos magistrados liberales, pero que no tienen mayor incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso se venía montando. Es evidente que el montaje de un fraude como el que se dio en el 2008 fue un fraude, para decirlo de alguna manera, científicamente elaborado, ¿verdad? Se controlaron los consejos electorales departamentales, se controlaron las actas, se controlaron las sumatorias que se hacen tanto en los consejos electorales municipales como departamentales. Entonces, no hay duda que se fraguó toda una estrategia para variar los resultados. No solo para Managua, sino para las otras alcaldías de todo Nicaragua, prácticamente. En tu análisis, ¿vos crees que en ese momento la oposición tenía armas legales para enfrentar ese fraude, para revertir el proceso y para evitar que se diera o continuar el deterioro? Es que básicamente la oposición protestó. Eduardo Montialegre tenía sus actas que le pidió al Consejo que las entregara a las 12 de la noche, que es una cosa ridícula. Después de que vos llegues ahí a medianoche a enseñar un acta, o sea, eso tiene que esclarecerse a la luz de la nación, ¿verdad? Porque es una cosa muy grave. Curiosamente, el Centro Carter, que no dijo nada en el 2008, en el 2014, en un comunicado cuando se nombran los nuevos magistrados, los que se nombraron en el 2014, saca un documento esclarecedor de ese tema, ¿verdad? Donde dice claramente el fraude perpetuado en el 2008. Y después dice, y las irregularidades de la elección del 2011 fueron tan graves, tan graves, que no podemos decir quién fue el ganador o el perdedor. Vos lo citás, decís las elecciones nacionales, cito el comunicado, las elecciones nacionales más opacas de los últimos 20 años en Nicaragua, cuyos resultados fueron imposibles de ser verificados. Y hay varios otros comunicados donde hacen la misma aseveración con palabras más o menos similares, posiblemente poniéndole diferente énfasis, pero lo que estamos claros es que en Managua hubo fraude, no fue poco, fue un fraude sistemático y muy montado, y en el 2011 también. Con la diferencia fundamental entre el fraude del 2008 y la del 2011, que el fraude del 2008 se fraguó en órganos electorales, digamos municipales y departamentales, alterando las actas. Eso fue lo fundamental que se dio. Se dieron otro montón de irregularidades, pero las irregularidades fundamentales se dieron en los consejos electorales municipales y en los consejos electorales departamentales, alterando actas y alterando sumatorias de actas para que se van pasando de estructura a estructura del Consejo Supremo. ¿Qué pasó en el 2011? Sucedieron esas mismas irregularidades, pero la mayoría del fraude y las alteraciones se dieron en la propia Junta Receptora de Votos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se dio esa mecánica diferente? Por una cosa muy simple. En el 2008, en ese momento el PLC, donde iba corriendo el movimiento Vamos con Eduardo, logró recoger prácticamente el 95%, 96% del acta. Ya en el 2011 no se puede, porque básicamente el cambio de estrategia fue para que los partidos políticos, incluso el PLC y en ese momento ya el PLC, no pudiera recoger el acta y por lo tanto no pudiera demostrar el fraude. A partir de 2011, organismos internacionales como el Centro Cárter, también la OEA y la Misión de Observación Electoral de Unión Europea, presentaron una serie de recomendaciones al gobierno para transparentar, hacer más transparente el sistema electoral en Nicaragua que no se cumplieron. Entramos a un nuevo proceso electoral con un sistema electoral y un sistema político también más deteriorado. Y desde tu análisis me gustaría saber, ¿las autoridades que resulten electas a partir del noviembre son legítimas? Posiblemente sean legales, pero no legítimas, porque el Consejo Supremo Electoral perdió total legitimidad a partir del 2008 y ya fue la cabosa a partir del 2011. Las misiones de observación son claras. Bueno, IPADE y Ética y Transparencia fueron claros de que hubo, digamos, la cantidad de irregularidades. Por ejemplo, TIC y Transparencia dice, creo que ellos tienen 17 indicadores para demostrar que una, digamos, que una elección cumple con cabalidades mínimas a nivel internacional y si recuerdo yo, Roberto Courney decía que la de Nicaragua tenía dificultades en probar 14 de esos indicadores. Prácticamente no tiene ninguna validez desde el punto de vista de TIC y Transparencia. Si vamos por las misiones de observación, la OEA es bien crítica, pero es un poquito más moderada, pero es crítica y hace observaciones bien serias sobre el proceso que se dio, tanto en el 2008 y en el 2011. Pero la Unión Europea es clara. Incluso de las primeras recomendaciones que hace la Unión Europea dice que lo primero que se debe reformar es el Consejo Supremo Electoral y la forma en que se coge a los magistrados, porque dice que los magistrados que están ahí tienen dos deficiencias graves. Uno, que no tienen capacidades profesionales y que además de eso muestran una tendencia hacia un partido que es totalmente inaudito para un Consejo Supremo Electoral que teóricamente debe ser neutro. Con solo esas dos observaciones, que hay un montón más, tanto de la Unión Europea como la OEA, es contundente la descalificación, tanto nacional como internacional, de un órgano como el Consejo Supremo. Si a eso le agregamos el comunicado del Centro Cárter, que es lapidario, donde dice con palabras correctas que en el 2008 hubo fraude electoral y que además que en el 2011 las irregularidades y la parcialidad de las autoridades del Consejo fue tan grande y las alteraciones de la acta fue tan grande que cualquier actividad que haya salido de eso está deslegitimada, ¿cómo van a ser legítimas ahora unas elecciones donde la segunda fuerza ha sido eliminada del espectro electoral? O sea, es casi imposible decir que eso tiene alguna legitimidad. Hablamos de un elemento básico en todo proceso electoral que es el padrón electoral, ¿cuáles son los déficits que tiene? Mira, como eso es un secreto, porque ahora hasta el Consejo tiene control del padrón electoral porque se supone que le pertenece y que casi que los ciudadanos no los podemos usar, pero se habla de 800 mil muertos en ese padrón electoral. Se habla de que hay personas que tienen capacidad de votar dos veces, se habla de que hay personas que votan dos o tres, cuatro o cinco veces. Por ejemplo, yo tengo referencias de personas que yo conozco que en el 2011 pudieron votar hasta 11 y 12 veces y que además de eso, algunas de ellas participaron en juntas receptoras de votos donde la orientación que se pasó de parte del partido era que en las juntas receptoras donde el FSLN perdía, tenían que tener una alteración de 10, entre 10 y 15 boletas electorales de más, o sea, que podían introducir en la urna. Y en las juntas receptoras de esas que yo te digo, donde la diferencia es igual o mayor al 10%, donde tradicionalmente perdía el FSLN, la introducción de boletas podía ir entre 20 y 25. Todas esas orientaciones que venían, digamos, dirigidas hacia efectuar un fraude, todo ese tipo de orientaciones se desbordaron porque el día de la elección fue tal el control de los fiscales o la incapacidad de los otros partidos para tener fiscales que en el arca abierta el justo peca. Entonces, en vez de meter 20, 30, hubo votaciones de 70, de 80 o incluso más alteraciones en la misma junta receptoras, ya ni siquiera, digamos, en el acta que también se alteraron. Desde el gobierno, desde el ejecutivo del comandante Ortega, desde la Asamblea Nacional y el propio Consejo Supremo Electoral se ha hablado de actualización del padrón electoral, pero hasta ahora no conocemos si ha habido un proceso, si se ha completado un proceso. Si se van a elecciones, aunque sean en las elecciones, que ha denunciado la oposición como una farsa el próximo noviembre, ¿qué consecuencias tendría en cualquier proceso electoral participar como un padrón como este? Mira, el padrón se funcionó como un padrón que tenía muerto, porque siempre lo ha tenido, porque nuestro pueblo no, además de que no tiene la costumbre, no tiene como la orientación clara de cómo darle de baja, y además el Consejo muchas veces llega con la certificación para darle de baja y no le dan. Entonces, mira, tanto la ley como el tema del padrón, si bien es cierto, son dramáticos y deben corregirse, hubo elecciones con padrones con dificultades y con la ley que teníamos antes. Porque la ley realmente no ha cambiado, más bien le pusieron algunos adornos por las observaciones que hicieron ahí, las misiones de observación en el 2011, pero básicamente, prácticamente quedó la misma ley, o sea, no tiene cambio sustantivo. Entonces, mira, ese no es el tema. El tema es que no podés seguir teniendo un órgano electoral, que en Nicaragua es un poder electoral, porque no en cualquier país es un poder electoral. Existen tres poderes del Estado, pero en Nicaragua existe un cuarto, que es el poder electoral. Que sea totalmente monopartidario, que controle todos los elementos, que tenga una discrecionalidad total para crear procedimientos, para crear este, ellos lo llaman resoluciones, ¿verdad? Donde ellos pueden cambiar y alterar todo el proceso que está definido. Por ejemplo, ellos cambiaron, que estaba bastante especificado en la ley, cómo es el procedimiento para la votación, y ellos decidieron y lo cambiaron. ¿Verdad? Pusieron un coordinador de centro que no existe, no está en la ley, son críticas que hacen la Unión Europea y el centro cárter de que por qué metieron a última hora un coordinador de centro, que va también en esta elección y más bien le dieron más poder y los están entrenando. O sea, que es un Consejo Electoral que puede saltarse cualquier procedimiento establecido por la ley o cualquier determinación establecida en la ley, porque prácticamente tienen el control absoluto. Vos mencionas, de hecho tu ensayo es un gran análisis de cómo desde 1999 con el pacto hasta la fecha, el sistema pasó a estar controlado por dos grandes caudillos prácticamente, que eran el expresidente Arnoldo Alemán, que en su momento fue acusado por corrupción, y el comandante Daniel Ortega. Me gustaría que resumieras cómo fue el proceso de convertirse de ese bipartidismo a lo que vemos ahora, un control prácticamente absoluto. Bueno, básicamente fue conforme el PLC fue debilitándose, principalmente a partir del 2006, ¿verdad? Donde hay tres fuerzas y emerge lo que en ese momento era ALN. Entonces ya hay tres fuerzas, pero el PLC, el poder que tenía dentro del Consejo se va perdiendo una vez que el Ejecutivo nuevo, que está dirigido por Daniel Ortega, tomó el poder. Y a partir de ahí fueron expulsando a los funcionarios que había introducido, digamos, el PLC. Desde ese momento el órgano electoral, el poder electoral está profundamente cuestionado. Estamos claro que en cualquier sociedad del mundo los partidos tienen alguna participación, tienen algunas observaciones para cualquier órgano electoral, ya sea un poder o que te ha adherido a otro poder para poder organizar una elección. Pero es que en el caso de Nicaragua es total. Y además no actúan bajo ningún parámetro, por lo menos de fingir de que están funcionando como funcionarios profesionales. Todo lo contrario, es totalmente partidario. Las resoluciones que emite el Consejo están determinadas por las necesidades que tienen los secretarios políticos o los coordinadores de centro en los territorios para que las resoluciones del Consejo estén a favor de ellos y poder ellos tener el control de todo el proceso electoral. Estamos definitivamente ante un poder del Estado que no tiene ninguna credibilidad a nivel internacional y a nivel nacional tampoco. O sea, incluso con los cambios que se hizo, que se cambiaron magistrados y se pusieron mujeres supuestamente para establecer un balance de género, eso no le da ninguna legitimidad porque son personas que vienen de órganos totalmente partidarios y que además obedecen a la misma línea, que más bien es como un show, ¿no? Querer cambiar todo para que todo quede igual y peor porque son personas que posiblemente, estoy casi seguro, no tienen conocimientos electorales, simplemente están ahí por su filiación partidaria. Y esto es toda una ciencia. O sea, hay un desarrollo electoral mundial y principalmente en América Latina, principalmente en México y en otras sociedades de América Latina, donde hay toda una ciencia para administrar. Básicamente el Consejo Electoral debería ser como una maquinaria donde se convoca a la gente, la gente vota y ellos entregan un resultado. Básicamente son unos técnicos que tienen que dar eso. ¿Has analizado las elecciones del 2008, la del 2011 con las denuncias de fraude electoral o qué pasó en esos procesos electorales? Correcto. Pero en esos procesos electorales estaba participando la oposición y hubo también en el 2011 observación electoral. ¿Qué es lo que va a pasar o qué puede pasar en noviembre próximo? ¿Se puede hablar de un fraude cuando solo participa como candidato de importancia? Es que ya ni siquiera podemos hablar de un fraude porque ya todos sabemos cuál va a ser el resultado. Yo esto lo vengo diciendo no ahora, ya se ve año y medio. Lo que pasa es que uno lo dice y la gente lo ve como un chiste, pero ahora ya es una realidad. Yo siempre he dicho, el Frente Sandinista tiene 62 diputados en este momento. Tiene más, pues, pero legalmente, o sea, como se dio en la votación, que tampoco no se dio porque se introdujeron una cantidad de votos que le permitieron tener esos 62 diputados, si no estoy seguro que hubiera tenido por lo menos unos 10 menos, una cosa así. No puedo asegurar el número porque las alteraciones son muy grandes. Pero temo claro que el Frente Sandinista no se va a conformar con 62 diputados. Va a tener 70 o 75. ¿Qué quiere decir? Que van a sobrar otros 15 que se van a repartir en la fuerza que queda. Incluso ya se habla de números, pues, que el PLC va a tener 11, que el nuevo pli o el pli que ha resultado ahora, que ya no se sabe ni quién es el que lo conduce, que posiblemente le den 5, que posible al APRE le den 1 y que a los otros chiquitos le den otro. Independientemente de esto, yo te puedo asegurar, y aquí se va a comprobar dentro de menos de dos meses, que el Frente Sandinista no va a tener menos de 70 diputados. Va a tener entre 70 y 75. Yo creo que más bien va a tener que limitarse para no tener 80. ¿Cuáles son las reformas que se deben de tomar a profundidad para que el Consejo Supremo Electoral pueda lograr la credibilidad frente a la población a nivel internacional? La oposición está hablando o está exigiendo que se cancelen estas elecciones y que se repitan, pero se repitan bajo qué circunstancias si no hay una reforma en el Consejo. Mira, yo creo que eso no se va a dar, o sea, te estoy honesto, yo no creo que el Frente Sandinista, en las condiciones que está, vaya, porque ellos actúan de hecho, ¿no? Ya estamos, ya ganamos, tenemos 75 diputados y por lo tanto vamos a negociar, que no es negociación, después de noviembre, pasada la Navidad, eso lo vamos a estar oyendo, me imagino, enero, febrero, si es que se sienten con la voluntad, porque es casi si ellos tienen la voluntad de hacerlo. Mira, ese Consejo Supremo Electoral definitivamente, sus autoridades máximas y gran parte de su estructura tiene que ser renovado. O sea, con ese Consejo ya no se puede hacer absolutamente nada. A nivel técnico tiene serias deficiencias. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, con el avance del GPS, del posicionamiento global, todavía las juntas receptoras de Nicaragua no están georreferenciadas? O sea, es una cosa básica que en cualquier país, yo estoy seguro de Centroamérica, en la mayoría ya existen, pero en Nicaragua no existen. O sea, a nivel técnico tiene que ser reconstruido, pero a nivel, digamos, ético, y a nivel de conformación partidaria tiene que ser reformado. Totalmente. O sea, ahí ya no acepta reforma, ahí es simplemente hay que cambiarlo. Yo estoy casi seguro que va a ser necesario reestructurar, digamos, la ley electoral para ser más precisa en los procedimientos, para no darle tanta discrecionalidad a las autoridades del Consejo. Hay que reducirlo, es una barbaridad tener para un país tan pobre 10 magistrados. Y además de eso, hay que entrar en un proceso de modernización de ese poder del Estado. Que, como te digo, tiene que ser como una factoría, ¿no? Aquí entran 2, 3 millones de personas, votan, depositan su voto, y 12, 14 horas después estamos dando los resultados y punto, se acabó. Después de todo este análisis que has hecho, de la experiencia tuya como investigador en el tema electoral, ¿vale la pena participar como ciudadano en las elecciones de noviembre? Si me preguntas a mí, yo no voy a votar. Porque ni confío en el Consejo Supremo Electoral, ni lo considero legal porque ha cometido una serie de arbitrariedades, ni es legítimo, y además no hay una oposición a la cual yo, digamos, me identifique para poder votar. Entonces, yo como ciudadano, aquí ya no te estoy hablando como investigador, yo considero que la opción electoral, por lo menos para esta elección, está agotada. Y si las condiciones siguen, en el 2017, que tenemos elecciones municipales, vamos a estar en iguales o en peores condiciones. Perfecto, la presentación del libro es el lunes. Sí, el libro se va a presentar, que se llama El régimen de Ortega. Se va a hacer en Ispamer, en el Auditorio Pablo Ateón Neocuadra, el lunes 3 de octubre a las 6 y 30 de la tarde. Esperamos contar con la mayor participación posible. Este es un tema, no el tema electoral, sino el tema, digamos, del régimen de Ortega, cómo se configura. Hay 5, 6, 7 expertos ahí que van a disertar sobre las características que tiene el régimen y a mí me va a tocar ver un poco estos temas electorales. Perfecto, José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación.